No es posible que la policía y el ejército repriman solo al pobre que protesta por su comida, por su trabajo, por su salud porque la economía de nuestro país está en quiebra nuestra agricultura en quiebra el peor sistema de salud de América Latina aunque paguen millones de dólares en publicidad luchemos porque se le siga dando el bono a los policías porque dignifiquen a la Fuerza Armada les den lo que les corresponde y luchen por el pueblo y que respeten la constitución podemos hablar de los próceres pero solo me refiero a uno a uno que vino del pueblo, Pedro Pablo Castillo el negro Pedro Pablo Castillo que murió exilado en Jamaica y que estuvo con Simón Bolívar la historia hay que leerla y los invito a todos ustedes que no son bases, son bases y dirigentes también ustedes nos enseñan, nos dan el camino lean Operación Cóndor como el imperialismo quiere deshacerse de los movimientos revolucionarios apoyando movimientos progresistas quintas columnas como pasó en Honduras con el famoso vicepresidente que desde hace años venían preparando no vayan a asustarse si dentro de poco aparecen algunas caras conocidas que fueron funcionarios del frente queriendo venir a competir por un cargo no, cobardes no queremos queremos gente de lucha como la que está aquí atrás que con diferencias que con diferencias pero aquí estamos yo no voy a yo no voy a candidatear el 27 para ningún cargo voy a dirigir la campaña del partido y vamos a salir victoriosos esa es parte de la independencia esa es parte de la lucha por la independencia porque el FMLN es el corazón del pueblo es el único partido en el territorio es el único partido organizado es el único partido conformado por hombres, mujeres, veteranos lisiados, profesionales, académicos, indígenas obreros, campesinos, productores, desempleados que queremos mejorar el país pero para eso necesitamos estar bien organizados sincerarnos sincerarnos cumplir los estatutos del partido que es la base fundamental para que las cosas caminen bien la unidad cuesta pero la vamos a lograr no es de una semana es de años dejemos un legado a las futuras generaciones porque un día vamos a tener una real independencia hubieron voces tratando de que fracasara esta concentración incluso voces que están fuera del país de gente que fungió como funcionarios valga la redundancia de nuestro partido que les dio la confianza y que ahora lo traicionan quieren fundar sus partidos háganlo pero no sobre los huesos de nuestros héroes de su memoria allá andan con churritos políticos churritos así como en el pasado el FDR los renovadores los partidos que salieron del frente ¿dónde están? ¿dónde están esos partidos traidores? ¿y adónde está el FMLN? ¿ven la diferencia? cuando hay historia disciplina amor conciencia aquí vamos a seguir la juventud prepárese para enrumbar a este partido los veteranos continuemos el esfuerzo en la unidad y quiero finalizar preguntando ¿quién de ustedes está cansado de luchar? ¡Vamos a defender la unidad del frente! ¡Vamos a defender la unidad del frente con el pueblo! compañeros y compañeras siempre llevemos en nuestra memoria a los héroes y mártires que son nuestra luz y nuestra vida ¡Viva el FMLN! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre!